Bienvenidos espectadores de YouTube, este video será sobre algunos de los estadios cuaternarios de México. En esta ocasión se hablará de los que son usados en los deportes que se desarrollan en un campo de forma rectangular, como el fútbol, el rugby o incluso el fútbol americano. El Estadio Tamaulipas fue inaugurado en 1966. En este estadio local el equipo Tampico Madero, aunque honestamente deberán volver a renovar gran parte del estadio, tanto sus interiores como sus exteriores. El Estadio El Hogar fue inaugurado en 2016. En este estadio local el equipo Gavilanes de Matamoros. El Estadio Tapachula fue inaugurado parcialmente en 1988. En este estadio fue local el equipo Cafetaleros de Tapachula, aunque honestamente deberán volver a renovar gran parte del estadio, ya que prácticamente está abandonado, tanto sus interiores como sus exteriores, pero podría ser un escenario ideal para encuentros de fútbol americano y rugby en el estado de Chiapas. El Estadio Víctor Manuel Reina fue inaugurado parcialmente en 1982. En este estadio fue local el equipo Jaguares de Chiapas, aunque honestamente deberán volver a renovar gran parte del estadio, tanto sus interiores como sus exteriores. El Estadio Benito Juárez fue inaugurado en 1981. En este estadio local el equipo Juárez, aunque honestamente deberán volver a renovar gran parte del estadio, tanto sus interiores como sus exteriores, pero podría ser un escenario ideal para encuentros de fútbol americano y rugby en el estado de Chiapas. El Estadio José Reyes Baeza fue inaugurado en 2007. En este estadio son locales los equipos Universidad Autónoma de Chihuahua y Caudillo de Chihuahua, aunque honestamente deberán volver a renovar gran parte del estadio, tanto sus interiores como sus exteriores. El Estadio Alfonso Lastra Ramírez fue inaugurado parcialmente en 1999. En este estadio local el equipo Atlético San Luis, aunque honestamente deberán terminar el resto del estadio, como también renovarlo, tanto sus interiores como sus exteriores. El Estadio Carlos Vega Villalba fue inaugurado en 1986. En este estadio local el equipo Mineros de Zacatecas. Actualmente el estadio se encuentra renovación, tanto sus interiores como sus exteriores. El Estadio Nicolás Álvarez Ortega fue inaugurado en 2011. En este estadio fue local el equipo Deportivo Coras de Nayarit. También podría ser un escenario ideal para encuentros de fútbol americano y rugby en el estado de Nayarit. El Estadio Altamira fue inaugurado en 2003. En este estadio fue local el equipo Altamira, aunque honestamente deberán volver a renovar gran parte del estadio, ya que está prácticamente abandonado tanto sus interiores como sus exteriores. Pero podría ser un escenario ideal para encuentros de fútbol americano y rugby en el estado de Tamaulipas. El Estadio Marte Rodolfo Gómez fue inaugurado en 1939. En este estadio local el equipo corre caminos de Load, aunque honestamente deberán volver a renovar gran parte del estadio, tanto sus interiores como sus exteriores. Por último quiero mencionar que continuaré haciendo videos sobre otros escenarios deportivos en México y más adelante en el resto de Latinoamérica. Espero que les haya gustado el video. Pueden suscribirse a este canal si quieren saber más sobre los escenarios deportivos más relevantes de Latinoamérica. Así que hasta pronto espectadores de YouTube.